Hola familia, hoy es un día muy importante y además tan importante es que quiero celebrarlo con todos vosotros. Youtube nos ha premiado con un regalo y quiero compartirlo con vosotros porque este regalo también nos pertenece. Para mí ha sido un día muy especial y estoy súper emocionada, aunque un poquito tarde, porque este regalo es a los 10.000 suscriptores. Con eso me quiere decir que todos los que habéis venido después, tengáis vuestro merecido regalo, que este también forma parte de vosotros. Seguramente llegaremos a ser muchos más y espero que nos hagan más regalos y así poder compartirlo. Como soy una desesperada no pude resistirme y tuve que abrirlo, así que yo voy a hacer la misma cara que hice en ese momento. Espero que estéis atentos, que os va a encantar. A ver, bueno ya he quitado la primera capa, era una caja de cartón con diente y ahora vamos a ver lo que tenemos dentro. Emocionada estoy. Bueno, a ver, ¿lo abro? ¿lo abro? Sí. Vamos a ir. Y aquí tenemos un papelito. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué emoción! Y aquí tenemos un papelito. Que no sé lo que pone, voy a tener que ponerme mis supergafas de cerca porque si no, no veo ni torta. Vamos a ver. A ver qué nos dice YouTube. A ver. ¡Ostras! Pues si lo pone en inglés yo no tengo ni idea. Bueno, ya lo habéis comprobado. Así. Ya me lo traducirán. Pone congratulations. 100.000 youtubers. Suscriptores, gracias por congratulations y un montón de cosas que no entiendo. ¿Para qué voy a decir yo tonterías? Bueno, vamos a lo que vamos que es lo que tenemos aquí. Que es nuestro premio por ser una familia tan grande. Así que vamos a ver. ¡Wow! Esto es una pasada. Mirad, mirad qué petón. Aquí el botón de plata. Y tú nos ha premiado porque somos geniales. De hecho, ahí estáis. Casi no. Ya hemos superado los 300.000. Y esperamos al medio millón y al millón y a muchos más. Pero claro, siempre gracias a vosotros. ¡Me encanta! Estoy... Mirad, los pelos de puta que se me ponen. ¿Os gusta? Pues nada. Bueno, pues estoy encantada. ¿Qué os voy a decir? Gracias a todos vosotros por estar ahí. Por eso tenemos este super detalle, super regalo que os lo dedico a vosotros. Porque sin vosotros esto no sería posible. Yo nunca he pensado que iba a tener tantísimos amigos como los que tengo. Y como os digo, estoy... Bueno, super agradecida. Espero que me pongáis muchísimos comentarios a este vídeo porque quiero contestaros a todos. No siempre me salen todos los comentarios, de vez en cuando me salen y no os puedo contestar. Atento a esto. No os puedo contestar muchas veces porque no estáis suscritos. Importantísimo. Suscribíos. Porque así, si tenéis algún problema y yo lo puedo solucionar, pues os contestaré. Pero claro, hay veces que no puedo. Y me frustro, me frustro porque no puedo contestar. Digo, che, no puedo, no puedo. Y por favor, suscribíos. Darle a me gusta, que sí. Vamos a tener muchos más amigos porque lo vais a compartir. Vamos a tener una familia super enorme y yo estaré super encantada. Y además, lo voy a celebrar con vosotros siempre, siempre, siempre. Os quiero. No os perdáis ni un solo vídeo. Como digo, comentar este y todos los vídeos. Y a ver si os puedo contestar a todos porque me encanta. Gracias por estar ahí. Y gracias por vuestro apoyo que es muchísimo y encantada con todos vosotros. Os quiero a todos. Un beso y un abrazo, pero de esos gordos, gordos y fuertes. Como digo, hasta la próxima. Chao.